Emprendedores Made in Santa Fe de Antioquia participaron de la feria de emprendimiento Hecho con Amor, donde propios y visitantes disfrutaron de sus productos. Exitosos fueron los tres días de la feria de emprendimiento Hecho con Amor, realizada en el parque principal de Santa Fe de Antioquia y donde participaron emprendedores locales. Hecho con Amor es una realidad. Cada una de esas diseñadoras tan hermosas sabe, desde que lo creamos, lo soñamos, lo trabajamos, lo ensayamos y hoy estamos con ustedes mostrándoles todas estas maravillas, todos estos talentos, estas creaciones y sobre todo que lo plasman en productos maravillosos para que nosotros nos enamoremos y nos cumplimos. Pues por parte de la administración, de las emprendedoras se ha tenido muy buena aceptación y se quiere repetir. La idea es que esto sea un legado que la gente ya empiece a reconocer, no solamente Santa Fe de Antioquia por ser ciudad madre, por el tamarindo, por los diablitos, por el festival de cine, sino que esto sea otro tema cultural y de emprendimiento a nivel nacional. Aparte de las pasarelas de moda con creaciones, diseños y confecciones de mujeres emprendedoras de la ciudad madre, emprendedores gastronómicos y de artesanías también tuvieron su espacio. Súper bueno pues porque eso hace mucha falta, teniendo en cuenta que estamos pasando, apenas nos estamos recuperando económicamente, todo eso hace falta. Bueno, esta feria ha sido satisfactoria para todos los empresarios que estamos acá, tanto para los de gastronomía como también para los de la moda, porque todo está hecho con amor. Entonces hemos vendido demasiado, ha cumplido mucho las expectativas y hasta más. Visitantes hablaron sobre el evento. Bueno, les voy a ser súper sincero, estoy súper contento y encantado de poder encontrar este tipo de eventos en este municipio de Santa Fe de Antioquia. Algo que realmente no se vive, no se ve, algo súper innovador, inclusive como lo estaba mencionando el alcalde, porque es un tema completamente distinto, algo cultural, algo del arte, algo de invitar a la gente a ver las cosas de una manera mucho más diferente y los quiero felicitar en serio como un municipio que puedan seguir generando estos espacios. Excelente, vengo de la ciudad de Medellín, yo vivo allá, pero vine a apoyar a mi hermana, entonces me ha parecido súper hermoso, muy rico. Se espera que espacios como estos se sigan realizando y afianzando en la ciudad madre.